El asteroide 2006-NF23, que fue clasificado por la NASA como potencialmente peligroso, se acercará a la Tierra el próximo 29 de agosto, esto lo informó la NASA a través de su página web. Según la NASA, este cuerpo celeste se está dirigiendo hacia nuestro planeta a una velocidad de 32 mil kilómetros por hora y mide entre 70 y 160 metros de diámetro, lo que equivale al tamaño de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La NASA espera que el asteroide pase muy cerca de la Tierra. La roca espacial pertenece a la categoría elaborada por la NASA de objetos potencialmente peligrosos, que incluye a todos los materiales espaciales que se acercan a una distancia menor de 7 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, el oficial de defensa planetaria de la NASA, Lyndey Johnson, declaró en Space.com que el 2006-NF23 no representa ningún peligro para la Tierra y aunque volará a una distancia de 5 millones de kilómetros del planeta, no hay nada extraordinario acerca del paso del asteroide.